Después de que en días anteriores se levantaron varios rumores sobre la supuesta salida de Memo Garza de la adictiva, el cantante por fin ha hablado al respecto del tema, y es que después de que no saliera en los últimos dos videos de la agrupación, su ausencia se hizo aún más sospechosa, y aunque pese a que en los últimos días nuevamente se volvió a reintegrar con la banda, para continuar con su gira prevista para este año presente, la moneda pareciera ser que sigue en el aire y que nada está definido aún, pues de fuentes cercanas se sabe que el cantante está por concluir su contrato con la institución, tras permanecer casi 10 años como vocal, y ninguna de las dos partes todavía se han arreglado, para poder extender su permanencia o simplemente que Garza salga en buenos términos, y comience su carrera en solitario. A través de una entrevista que se le hizo al cantante en las últimas horas, por el canal de Videorola, por fin se le pudo preguntar al intérprete, que es lo que sucede en torno a su permanencia dentro de la agrupación, y este mismo rompió el silencio tras sincerarse de lo que verdaderamente acontece en su carrera, y dio declaraciones muy cuerdas en torno al tema, pero eso sí no se pudieron despejar las dudas sobre si su salida está por confirmarse en los próximos días, ya que todo lo dejó en incómodo. A continuación te dejo algunas declaraciones que se pudieron dar en dicha charla, para que tú mismo opines sobre el tema. Obviamente si yo diría que no me voy y algún día pasaría, van a decir que eché mentiras o que soy una persona que dice mentiras, si digo que sí o la cosa al revés, pues ocasionaría mucho más cosas, entonces lo que yo te puedo decir a toda la gente, es que yo por lo pronto estoy aquí en la dictilla, es por eso que estoy aquí haciendo una entrevista. Obviamente como cualquier persona yo creo que todos tenemos ganas de hacer cosas diferentes, de crecer. A lo mejor hace 9 años no tenía los mismos pensamientos, o las mismas necesidades que tengo ahora. Lo que sí te puedo decir es eso, que siempre tenemos objetivos, y es bien bonito cumplirlos antes de que nos vayamos de este mundo, y hay deseos por lograr. Y por lo pronto seguimos aquí en la banda, yo estoy aquí en la dictilla, el mañana solo Dios lo puede saber, y yo se los voy a platicar a toda la gente con el respeto que se merece, y se merece esta agrupación también. Tras estas declaraciones el cantante por supuesto que habla de ciertas inquietudes y nuevas metas, aunque no sabemos si esas metas las quiere cumplir con la agrupación que lo dio a conocer, o ya se perfila para su proyecto en solitario. Cuéntame en los comentarios tú qué piensas, ¿crees que estas declaraciones sean más enfocadas a que el cantante esté por salir de la agrupación, o simplemente sus objetivos son seguir en la banda por muchos años más? Y bueno hasta aquí el video, si te gustó el contenido te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias. Saludos. Saludos.